Bueno, el proyecto que presentamos crea un registro de donantes voluntarios de sangre, un poco viendo la necesidad que surge en esta situación que nos impone un poco la pandemia, ha disminuido en un 80% la donación voluntaria de sangre y creemos que desde nuestro lugar, como concejales, es necesario apuntar a la búsqueda de políticas que faciliten el acceso a la donación de sangre voluntaria. La implementación un poco de este registro está a cargo de, obviamente, la autoridad de aplicación, que en este caso sería la subsecretaría de salud. Y la idea es que el donante voluntario se pueda inscribir de manera gratuita a través de la página web de la Municipalidad de Paraná.